Una nueva mexicana, la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores. ¿Quieres ver qué te... a ver qué dicen estos de A21? A ver si ahora sí, ahora sí es verdad. ¿Qué dirán los pilotos? A21 dice, prefieren sindicatos una nueva mexicana, la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación y el Sindicato de Trabajadores de Transportes, Transformación, Aviación y Servicios y Similares, el Santas, en conjunto con empleados de confianza vinculados a Mexicana de Aviación, trabajan en el proyecto para lanzar una nueva aerolínea, reveló Marco Calva, secretario técnico del Consejo de Administración de Mexicana. A ver, ¿no que Marco Calva estaba participando de manera individual? Pues así dijo. Así dijo, ¿no? Así dijo en el taller de la Cooperativa Mexicana de Aviación y ahora resulta que está dando entrevistas. A ver, vamos a ver, dice, si bien el plan aún está en revisión por parte de una compañía especializada. Esa es una de las tantas preguntas que nos hacemos aquí en Alas Cortadas. A ver, vamos a escuchar los audios. Ponemos atrás. Escuchamos lo que dice. Gracias. Primeramente, agradecerte a ti, Humberto, y a Alexis, que le sigan dando seguimiento a esto, porque en realidad es muy claro para mí. Lo has explicado en muchas ocasiones. Esto es algo nuevo. Esto es algo que se está generando. Y, por lo tanto, yo estoy entrando como empleado, ¿verdad? Como empleado que yo era de Mexicana. Y así lo veo. Segundo, quiero ayudarte un poco en el sentido de que las preguntas que hacen mis compañeros en cuanto a las partes del MRO y si se pueden adicionar cosas y demás, es simplemente legal. Bueno, pues aquí estamos. Aquí estamos directamente del Google. Pasamos a ver la empresa, el MRO, la base de mantenimiento. Vamos a hacer unos acercamientos para que quede bien claro que efectivamente el señor Calva se encuentra en alguna de las oficinas. Vean el techo, por favor. Vean el techo, el techo de la base de mantenimiento, para que vean que el señor está directamente en alguna oficina. ¿Qué puesto tendrá el señor Marco Calva? Sí, que dice ser líder sindical, que tiene que estar en una oficina de la base de mantenimiento. Ahora vamos a ver la base de mantenimiento desde la parte de afuera, en donde se ve el hangar. Precisamente se ve el bodegón, sí, el bodegón se ve desde... Qué grande está. Seguimos con el video. Sí, y ustedes ya, ahora sí que ya sabrán precisamente lo que nosotros queremos mostrar. Aquí ya se ve más cerca, ya se ve mejor. De hecho, se ve al fondo, arriba, se ven las oficinas. Sí, se ve el techo, sí, precisamente que es el mismo techo que se ve en la foto. Lo primero que estamos haciendo es ver qué se requiere para la operación de una línea aérea, porque nosotros no somos administradores o contadores o especialistas. Contrataremos a personal que sí y nos están diseñando este modelo de negocios. De concretarse el proyecto, los sindicatos buscarán obtener un préstamo gubernamental para iniciar sus operaciones. ¿Un préstamo gubernamental? La cooperativa de Mexicana requiere transparencia. Bueno, pues ahora vamos a hacer un análisis. Vamos a hacer un análisis entre todos. Ahora sí que, para que quede claro, este señor Calva, sí, que dice ser que es del sindicato del Santas, estuvo en el taller, en la reunión, en la plática con el INAES, la semana pasada con todos nosotros. Si lo ven, aquí está el, ahora sí que el compañero, que al parecer está en el MRO de Mexicana, sí, en el MRO de Mexicana de Aviación, dice él que trabaja en el sindicato, que es líder sindical del sindicato, el sindicato de tierra, sí, y se nos hace muy raro que esté en una oficina de la base de mantenimiento de Mexicana de Aviación. Está ahora sí que pareciera que quieren mostrar algo que no es. Ahora nosotros nos preguntamos, ¿por qué sale él y no sale realmente el secretario general del sindicato de tierra? ¿Por qué no sale Miguel Ángel Llúdico Colín, que es el líder, más bien el mero mero, o sea, el secretario general? ¿Por qué tiene que estar dando entrevistas este señor Calva? Esa es una de las tantas preguntas que nos hacemos aquí en Alas Cortadas. A ver, vamos a escuchar los audios. Ponemos atrás. Audiciones, prefieren sindicatos, una nueva mexicana, la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores. ¿Quieres ver qué te... A ver qué dicen estos de A21, a ver si ahora sí, ahora sí es verdad. ¿Qué dirán los pilotos para la operación de una línea aérea? Porque nosotros no somos administradores o contadores o especialistas. Contrataremos a personal que sí y nos están diseñando este modelo de negocios. De concretarse el proyecto, los sindicatos buscarán obtener un préstamo gubernamental para iniciar sus operaciones. ¿Un préstamo gubernamental? Bueno, pues aquí ya estamos. Estamos en el Twitter del presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a ver, vamos a ver qué está haciendo el presidente. Vamos a ver qué está haciendo el gobierno federal. A ver si están dando apoyos a empresas privadas. Vemos que obviamente hay prioridades. Ahorita están viendo efectivamente lo de la vacuna. Aquí lo vemos con el presidente argentino, que llegó de visita a nuestro país. Pues no hay ningún Twitter que se refiera o que se refiera a apoyos a empresas privadas o a sindicatos. La verdad es que nosotros nunca hemos visto que uno o varios sindicatos hagan una empresa privada. Ahora sí que si nos equivocamos, díganme por favor si el presidente Andrés Manuel le ha dado algún apoyo a alguna empresa o algún sindicato. Y bueno, pues aquí dice, cambiamos la guerra por una política integral de justicia, paz y seguridad ciudadana. Pues no, yo no veo ningún apoyo que se le esté dando a algún sindicato. Ya lo hubiera puesto, ya lo hubiera puesto el presidente en su Twitter. Pues se me hace bastante raro que saquen la nota de que van a pedir un préstamo. Los préstamos se dan individuales a la gente, no se dan a ninguna asociación, ni a algún grupo, ni a algún sindicato. Eso es lo que nosotros sabemos. Debe de comprenderse que el gobierno no puede estar rescatando empresas. Eso era lo que se hacía anteriormente y se abusó muchísimo. Ahora, con lo de altos hornos, hubieron propuestas en ese sentido de que nosotros interviniéramos para rescatar altos hornos porque en efecto son muchos empleos. Pero si nos dedicamos a eso, pues entonces fracasa el gobierno, quiebra la hacienda pública o nos endeudamos. es el método, el mecanismo de FOAPROA. Convertimos las deudas privadas en deuda pública. Porque, ¿qué es un rescate? Es que se use dinero del gobierno, que es dinero del pueblo, para sacar adelante una empresa, pero tenemos todos que pagar y tenemos que optar. ¿Destinamos el dinero para eso o lo destinamos para garantizar la educación, la salud, el desarrollo del pueblo? del país. De acuerdo con Calva, todos los ex colaboradores agremiados de la aerolínea fueron convocados por el Santas para participar en pláticas con el Instituto Nacional de Economía Social, el INAES, para la creación de la cooperativa. Sin embargo, hubo una baja respuesta. ¿A poco? ¿Ve lo que está pasando? ¿Será por...? Nunca llegó el link y entonces no estaba enterado de lo que trataron. Ahorita me estoy enterando de los pilotos de la empresa. Luego, una vez pasada, hice mi invitación para solicitarme este foro, pero nunca llegó el link y entonces no estaba enterado de lo que trataron. Ahorita me estoy enterando vagamente. El tiempo ha pasado. Yo fui a estar antes de acuerdos en aquel entonces y pasar mucho tiempo y di los esfuerzos inútil de poco apoyo de nadie. Yo ahora veo que la SCT se interesa en esto. Yo realmente veo muy poca audiencia de los ocho mil y pico. No lo estamos haciendo. Resulta entonces que no hubo tal llamamiento para que la gente se interese. Yo definitivamente creo que ustedes son los que llevan en el taller este, pero ¿qué tanto saben de aviación? Porque creo que pedir información de nosotros para ver qué hacemos es muy sencillo. En cada aviación se dedicó en el transporte de pasajeros. Inició como correo en el año 2020, pero no hay ni que buscarle nada. Tenemos un nombre todavía que existe, tenemos activos, tenemos todo. Si lo hubiera realmente nos quiera apotear, pues que lo haga directamente, que lo haga con mucha fuerza, que creo que la tiene a menos de que quieras igual con el tiempo. Después de casi 11 años, la verdad yo veo muy poca posibilidad de todo esto. Además, están hablando de un taller que va a durar de 6 a 11 meses. O sea, realmente creo que el gobierno, la SCT, no está ni presente. Entonces, ¿qué interés hay? O sea, no podemos más con nuestro tiempo. Nosotros estamos muy dolidos de todo lo que pasó. Realmente muchos estamos haciendo las cosas que hicimos, pero muchos no lo hicieron. Entonces, si esto va realmente a trascender, hagámoslo firmemente y en tiempo más corto. Hay necesidades aéreas en este país. Hay aviación de juguete, aviación de papel. ¿Verdad? El amigo mismo tuvo una pastel y nosotros empezamos. Bueno, se nos lo quitaban. Entonces, es bien fácil, es bien sencillo. No hay que hacer tanto rollo. Sencillamente, aunque acá es lo que hace falta el servicio, transporte a él. De primera, es lo que le está faltando al país. Pues, si realmente voy a estar en este foro, pues, ya hay cosas más sencillas, más sensatas. Desbalance en la toma de decisiones con todos los afectados por el cese de operaciones de Mexicana. ¿Cómo vamos a identificar sobre el derecho de más de 7 mil trabajadores? No sabemos si ellos están o no de acuerdo, si les interesa o no, expresó Calva, quien además funge como secretario de actas y acuerdos del Santas. Durante la reunión de jubilados, extrabajadores y trabajadores de Mexicana conversaron con autoridades del INAES para explicar las líneas de acción que se tienen consideradas para el desarrollo del modelo de negocio que llevaría la compañía. Contrario a lo que aseguraron algunos ex colaboradores de Mexicana después de la Junta, la cooperativa tendría que iniciar desde cero, es decir, no haría uso de los activos de la compañía como el centro de adiestramiento técnico, los almacenes fiscalizados, en la aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México o sus inmuebles y unidades de negocio, pues, se encuentran en concurso mercantil de acuerdo con Humberto Serdio, Coordinador General de Fomento y Desarrollo Empresarial del INAES. ¡Guau! Pues esta es la respuesta a los videos que hicimos. Perdón, pero por favor. Por parte de Rosendo, la primera es cómo comunicamos nosotros el taller, Rosendo, o sea, ¿por qué hay 127 personas nada más? Sí, no hay, no hay un deber de explicarle, yo le cuento. Nosotros hace que no quiera pedir la palabra, bueno, me permite el camiento, hicimos una invitación, una formación, enviamos una invitación, esa invitación se fue difundiendo, nosotros nada más teníamos los contactos, se difundió a quien teníamos y eventualmente a la par nosotros planteamos que para que fuera abierto al público se abrió en nuestras redes sociales, es decir, el acceso era abierto absolutamente a todo el mundo que quise, sin embargo, nosotros difundimos con los canales que teníamos, así se hicieron siete sesiones y al final se hizo un taller. al cual al ST para que ellos conozcan las inquietudes reales, nosotros tenemos ese objetivo y con los elementos que tenemos desde el gobierno tenemos esa instrucción, todas las otras y apoyar como hizo usted con toda la fuerza, pues sí, puede ser que una parte del gobierno lo pueda hacer, nosotros tenemos los instrumentos que tenemos y los que ponemos con buena disposición y los compañeros y compañeras que entramos desde la vez pasada, pues por lo menos sabrán que con lo que tenemos nosotros estamos aportando en esta parte y claro que nos encantaría hacer más, pero al menos pues lo que tenemos es esto y aquí estamos y no nos hemos rajado y aquí estamos. Espero de corazón que se sume la mayor cantidad de gente y eventualmente que confíen en que así será, se los voy a pasar tal cual sus comentarios a la SCT y eventualmente pues también lo comentaré y si llega un momento donde este foro pues es de escuchar esos comentarios pues a lo mejor ya no tendría mucho sentido esto sino pasar directamente a darle la solución que ustedes están buscando, esta es la solución que nos destruyeron en la que conocemos efectivamente yo no he volado un avión y de hecho lo he comentado cuando me subo un avión es un hoyo en la panza pero tenemos estudios de doctorado y dos maestrías en dirección y fundación y formación de empresas y en ese sentido ponemos eso a su disposición y queremos colaborar pues muchas gracias Fidel dice todo lo contrario ahora resulta que ya cambiaron ya cambiaron de parecer ¿cómo la ves? pues así son sí, ahora resulta que ya no va a ser la cooperativa ahora resulta que ya va a ser con un préstamo del gobierno o sea francamente ahora sí que está cambiando la cosa ahora ya no va a haber una cooperativa ya no vamos a tener el taller el día 24 de febrero ay, ay, ay aquí, ay, 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 ay